Hola Antonio, pues a la pregunta que cree usted que pasará en las próximas elecciones al Parlamento Gallego, nuestros internautas parecen tenerlo muy claro, porque todos coinciden en afirmar que aunque el PP será el partido más votado, al final gobernará de nuevo la coalición formada por los socialistas gallegos, con Turiño a la cabeza, y el Venega de Quintana. Es la opinión de Daniel Porto. Nuestro amigo de Vigo dice que los últimos escándalos que están afectando al PP le pasarán factura y que va a perder la oportunidad de que la crisis económica, que según él, en Galicia, está haciendo mucho daño, desgaste al Partido Socialista, y aunque piensa que el PP será de nuevo el más votado, ve el mismo gobierno en la asunta. Además pregunta que, aparte de los paraísos fiscales y los gastos millonarios en despachos, si hay alguna propuesta para Galicia, porque a su juicio parece que solo esté en juego el liderazgo de Rajoy. Es de la misma opinión Concha de Santiago, que cree que los socialistas gallegos y el Venega volverán a gobernar, aunque la fuerza más votada, dice, será el PP. Para nuestra amiga, los escándalos de corrupción en Madrid tendrán poca influencia en Galicia. Cree que el voto de los jóvenes en ciudades como Vigo y a Coruña permitirán a Turiño y a Quintana repetir cargo. Y para mañana la pregunta va sobre el País Vasco, la siguiente comunidad autónoma, que también irá a votar el 1 de marzo. La pregunta es la siguiente. ¿Qué cree usted que pasará en las próximas elecciones al Parlamento Vasco? ¿Cuál será, en su opinión, el partido más votado? Recuerden, dejen sus opiniones en cnnplus.com y plus.es barra elecciones. Buenas noches. Buenas noches, Patricia. Ya saben, pueden opinar, pueden utilizar Internet para hacernos llegar sus opiniones, sus visiones de la campaña electoral.